Bueno, definitivamente un tema que continúa marcando la agenda española y también del mundo. Y si bien se habla de un pico, de un beso, desde diferentes colectivos feministas han revertido esta consigna y salieron a las calles a decir que no es un pico, sino que es una agresión. Esa fue probablemente la frase que más se escuchó durante la última manifestación que tuvo lugar en Madrid. Allí cientos de personas se congregaron en la plaza de Callao, convocados por la comisión 8M, para mostrar su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión del presidente de momento suspendido, hablamos de Luis Rubiales. Bueno, recién escuchábamos también una declaración de él. No es un pico, es una agresión, eso reivindicaron los manifestantes que pidieron un deporte y una vida libre de violencia machista y aseguraron que a las jugadoras que están con ella y con sus compañeras de la selección, las convocantes se defendieron el papel de las futbolistas de la selección que, en sus palabras, llevan años reivindicando cambios estructurales dentro de la federación y señalaron que hay abusos que hoy se han puesto de manifiesto también. Han conseguido que la sociedad responda para decir que no fue un pico o un beso consentido, sino una agresión. Eso fue lo que se dijo durante esta manifestación que tuvo lugar durante el día de ayer en la capital española, Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!